Hola, soy Ana Teresa Toro, periodista y escritora de Aibonito, Puerto Rico. Yo soy Modesto Lacen, actor, maestro de actuación y productor de Loíza, Puerto Rico. Nosotros somos un matrimonio, una familia puertorriqueña. Recientemente acabamos de tener un bebé, Nicanor. Tiene tres meses y estamos aquí en el patio de nuestra casa en Río Grande, respondiendo a una invitación que nos hizo el periodista David Becnot para que abordáramos un tema que obviamente se ha estado discutiendo no solamente en los medios de comunicación y en todos los hogares ahora mismo, sino que como familia lo hemos estado abordando muchas veces en días y tiempos recientes. Y naturalmente estamos hablando del racismo, pero no solamente del racismo, sino de toda esta discusión que se ha suscitado alrededor del uso de una palabra proscrita, una palabra tabú, sí, en los Estados Unidos, una palabra que empieza con la letra N y que es muy problemático pronunciarla fuera de un contexto en particular. Entonces, queríamos tener esa conversación porque como pareja, como amigos, como papás de un niño negro, la hemos estado teniendo y sentimos que en Puerto Rico esa conversación no está demasiado clara. Así que quisimos meterle el diente a este tema para hacer lo que uno tiene que hacer en momentos de crisis, que es servir. Así que este video es un llamado al servicio y a eso respondemos. Quería empezar por comentarte, Modesto, que una cosa que a mí me ha sorprendido de toda la conversación es darnos cuenta de cuán poco se entienden los códigos culturales o ciertos códigos culturales entre Estados Unidos y Puerto Rico. Porque aquí, aunque esa palabra, pues mucha gente la conoce, no es una palabra que se utilice masivamente o que se conozca masivamente. Los puertorriqueños y puertorriqueñas no tenemos el mismo vínculo emocional hiriente con esa palabra que existe en los Estados Unidos. Para muchas personas esa palabra ha llegado por la vía del hip hop, por la vía del cine, por la vía de la literatura, de los productos culturales que nos llegan de los Estados Unidos. Y eso ha causado que muchas personas no entiendan cuál es el problema con usar esta palabra. Una palabra que en los Estados Unidos es quizás la palabra que más representa la herida abierta, dolorosa y fundacional de ese país, que es el discrimen racial contra las personas negras. Entonces, ese malentendido a mí me sorprende muchísimo. Bueno, no me sorprende, me interesa mucho porque muestra cómo somos culturas distintas tratando de entendernos en una cultura globalizada. Ocurre, por ejemplo, el ejemplo más obvio de cómo esos códigos cambian, es el término persona de color. Una cosa con la que Modesto y yo bregamos cotidianamente es con explicar que en Puerto Rico, persona de color es un término que no se debe utilizar. En español no se debe utilizar porque tú estás queriendo hacer entender que decir negro o negra es algo negativo o problemático. Mientras que en Estados Unidos, al tú decir person of color o people of color, estás integrando a un grupo inmenso de personas que trasciende las culturas afroamericanas únicamente o afrolatinas, integra a los nativoamericanos, integra a cualquier persona que no pertenezca a la cultura blanca hegemónica. Incluso un puertorriqueño blanco de ojos verdes podría clasificar para los parámetros de políticas públicas y en las universidades y en los trabajos como una persona de color o person of color porque pertenece a un grupo social que no es parte de la cultura blanca hegemónica que naturalmente se beneficia y tiene más acceso a oportunidades que la mayoría de la gente. No es una percepción, estos conceptos existen porque responden a unas realidades estadísticas y verificables. Entonces ahí hay un ejemplo claro de cómo se dan esos malos entendidos y definitivamente es tiempo como de entender qué pasa con esta palabra que en Puerto Rico y en muchas culturas latinoamericanas no acabamos de entender cómo manejar. Sí, yo quería añadir al argumento de Ana Teresa sobre este tema que es importante entender el por qué ya debemos de eliminar una palabra como esa a nuestro diálogo. Yo personalmente nunca la he usado y a mis sobrinos y a mis familiares también les exhorto a que no lo hagan porque entiendo que va en detrimento de los adelantos que se han podido lograr la raza negra en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Yo quisiera exhortarlos, exhortarlas a que esta conversación que vamos a tener la reciban desde el corazón, desde su humanidad, desde su espíritu, desde su alma, desde esa energía de vida que todos tenemos y que todos compartimos para poder entender desde un lugar común, un lugar desde la humanidad, desde un ser humano, desde dos seres humanos a otros seres humanos, poder dialogar, entender y escucharnos. Yo quiero exhortarles a eso para que esta conversación sea fructífera. Algo que quería añadir es que yo como puertorriqueño, evidentemente negro, leyendo los comentarios y durante estas semanas ha sido muy duro para mí, y he llorado mucho de tristeza, de coraje, de frustración, pero ante eso hemos tenido las oportunidades para hablar de este tema y por eso estamos aquí y agradezco a David Perno por esta invitación. Nosotros los puertorriqueños somos una mezcla de tres razas, claramente español, indios taínos y esclavos, personas negras que fueron esclavizadas. Ante esa situación, uno no puede eliminar, cancelar el reclamo de personas como yo diciendo que existe el racismo. Y he leído muchos comentarios y gente puertorriqueña diciendo que como nosotros somos una mezcla de razas, el racismo no existe en Puerto Rico. O sea, es falso. Una cosa no cancela la otra, porque seamos una mezcla de razas no implica que yo haya pasado momentos racistas en mi vida y más adelante voy a hablarle de algunos ejemplos de eso. Y aunque esto, estamos hablando desde lo puertorriqueño, quiero añadir que esto aplica a todos los países hispanoparlantes, a toda la comunidad latina. Yo como actor represento la visibilidad, represento a los actores negros en Puerto Rico, pero bien podría ser parte de la comunidad de Costa Chica en México, podría ser parte de la comunidad garífuna en Honduras, de Moca en República Dominicana, de Santos Suárez o de La Habana o de Matanzas en Cuba, de La Dorada en Colombia, de la comunidad afro-argentina que ha sido marginada y que no se le ha dado la importancia, por ejemplo, en la aportación que han tenido en el tango, una música tan hermosa y tan característica de nuestro hermano país de Argentina. Así que esto, aunque hablamos desde lo puertorriqueño, aplica también a todos los países latinos. Así que quería exhortarlos a que también prestáramos atención con eso. Una cosa, las tres razas. Lo otro, porque ustedes o muchas personas tengan familiares, amigos, trabajadores evidentemente negros, y ustedes no hayan percibido a su alrededor, ese racismo no implica que no exista. Mis compañeros, hace unos días, y quiero hablar mucho de lo específico, de ejemplos concretos. Hace unos días yo tuve una reunión de mi clase de banda, vía Zoom, y mis compañeros de clase, que muchos a lo mejor verán este video, no saben de los episodios racistas que yo he vivido en mi vida. Me conocen, soy su amigo, fui el presidente de la clase, y ellos tenemos una hermandad, compartimos 12 años de preparación, hasta que nos hablamos de escuela secundaria. Pero ellos no saben lo duro que ha sido para mí, a nivel personal y profesional, enfrentarme al racismo. A lo que voy con este ejemplo, es que aunque seamos amigos, y ustedes, como ese grupo no sea racista conmigo, no cancela, no desvalida que exista racismo, en que yo he pasado por experiencias racistas. Sí, y perdóname que te interrumpa, también yo creo que esto es un llamado a que, o sea, la forma en que uno crece como sociedad y evoluciona, es si tenemos el valor de mirarnos al espejo, y dejar de ser hipócritas. No pasa nada si nos atrevemos a mirarnos al espejo, y mirar en nuestra familia, y ver si ese familiar que es más oscuro, recibe menos halagos que ese familiar que nació rubio de ojos verdes. Yo creo que no hay familia latina, donde ese tipo de situación no se dé de alguna manera o de otra. Entonces, seamos sinceros, o sea, yo creo que hay una cuestión de una profunda vergüenza de la gente mirarse y decir, caramba, hay racismo en mi familia, pero es que hay racismo en todas las capas de la sociedad. Su formación, su educación, le tuvo que haber dejado algunas reminiscencias de racismo, porque la sociedad es racista. Lo mismo pasa con el machismo. La sociedad es machista. Entonces, nuestras estructuras de pensamiento y nuestras interacciones sociales, aunque no nazcan de lo que hay en nuestro corazón, usted puede sentirse en su corazón libre de racismo, pero sale a la calle y va a entrar a una estructura social donde está el racismo. Entonces, no podemos escapar de eso, aunque no lo veamos. Como dices, Modesto, que mucha gente no sabe de tus experiencias, yo misma, que siempre me crié en un hogar donde se me enseñó, fui a una escuela donde aprendí que esto está mal, aprendí las historias, estudiamos las protestas y toda la lucha de derechos civiles en los Estados Unidos en los 60. Aún así, no es hasta que yo me caso contigo o empezamos a compartir como novio, que me integro a tu familia, conozco la cultura mejor, que yo empiezo a ver mucho más de cerca y a vivir contigo las experiencias racistas que yo sabía que existían, pero no tenía evidencia. Entonces, esa es una cosa que a mí me ha alucinado de esta conversación y que el otro día te lo comentaba. Yo le decía a Modesto, es tan difícil y es tan fuerte que realmente la conversación en Puerto Rico sobre el racismo está un paso más atrás porque las personas negras tienen que primero casi que mostrar evidencia, probarle a los demás que existe el racismo para luego pasar a lo próximo. Cuando el racismo debiera ser algo que está adjudicado porque en todas las estructuras sociales hay algún tipo de situación que está atravesada por la raza. Nada más en Puerto Rico. ¿Cuántos gobernadores estos negros hemos tenido? Ninguno. Por poner un ejemplo, pero bueno. Sí, no, perfecto. Ella tiene más destrezas que yo, habla muy bien, así que yo la escucho siempre el umbrado con todo lo que... con más palabras las cosas de una manera tan acertera y maravillosa. Porque te oigo, Villa. Bueno, pues, hablando de eso, yo sí quisiera traer algunos ejemplos específicos para que ustedes puedan entender desde una perspectiva humana, desde lo específico, cómo el racismo se manifiesta. Y voy a darle tres ejemplos. En el año 2000 yo estuve en Praga, la República Checa, en un Eurotrip con un amigo mío, el profesor y artista Jorge Diepa, que ahora mismo está radicado de Nueva Jersey, puertorriqueño. Y estábamos en una barra en las 3, 4 de la tarde, en Praga, acompañando a un amigo que nos encontramos en el camino, un panameño. Y estábamos allí hablando, dándonos unas cervezas, y de momento viene este hombre ruso, blanco, alto, a increparme. Claramente quería un altercado conmigo violento. Yo no entiendo ruso, pero claramente pude ver en su mirada el odio y el racismo. Y tuvimos que, entre las personas en la barra, en mis amigos, aguantarlo para que él pudiera irse del lugar para no tener una pelea. Y yo en ese momento tuve dos opciones. Yo pude haber, y lo pensé, agarrar una botella de cerveza, rajarle la cabeza y caerle encima, y que las consecuencias, asumir las consecuencias, o hacer lo que hice, que fue como, déjame no responder, no ser reactivo a esa violencia, y tomar otras decisiones. Con las herramientas que tenía en el momento, decidí calmarlo, hablar con las personas de la barra, para que él se fuera, porque yo en ese momento pensé, yo estoy en Praga, en un lugar donde hay una comunidad rusa. Uno, yo no sé cómo el sistema policíaco y judicial funciona en este país, en esta ciudad. Tres, a sabiendas de lo que le pasa a las personas negras, con la policía y con el sistema judicial, no quería exponerme a una situación donde yo estuviera en desventaja. Entonces, todas esas decisiones que no están en mi mente, son evidencias de lo que ha pasado en estos días, que nos recuerda que siempre está eso presente en la mente de las personas negras, me hicieron tomar otra decisión. Yo dije, no, no voy a acceder a la violencia, voy a permitir que esta situación se solucione, y continúo con mi viaje y con mi vida. Pero fue una situación la más fuerte que he tenido con respecto al racismo, y tengo este compañero, Jorge Diepa, como testigo ante eso. Dos, tengo un sobrino, tengo varios sobrinos. Uno de ellos, hace cinco años, estamos en el 2020, en el 2015, 2016, tuvo su primera novia en la universidad, que nos presentara por lo menos, y él estaba muy enamorado, estaba muy ilusionado con esa primera relación, y esa relación terminó de manera abrupta, cuando la familia de esta niña, claramente le expresó que ellos no querían un muchacho negro en su familia. Además de la desilusión de ese primer desamor, mi sobrino sufrió mucho por ese tema, porque él es un buen muchacho, muy estudioso, bajón, carismático, muy alegre, fuerte, tiene un cuerpo que ya quisiera yo tenerlo a mis 40, pero sufrió de racismo, claro, de esa familia, y sufrió mucho por eso. Ese es otro ejemplo. Y por último, quiero concluir con un ejemplo muy doloroso. Yo cuando trabajé en Colombia, yo estuve allá trabajando en la serie Celia y la Esclava Blanca, tengo grandes amigos en Colombia, visité la comunidad de La Dorada, una comunidad que está a cuatro horas de Bogotá, de la capital de Colombia. Y en ese espacio, hablé con la comunidad sobre este tema, y me enteré de un caso de un niño, que en el 2013, la familia lo encontró en el baño, en la tina del baño, en la ducha, sumergido en clorox, en desinfectante, porque ese niño, ante tanto bullying, ante tanta molestia, ante tanta incomodidad, que sentía en la escuela, en la sociedad, sobre su color de piel, él quería despintarse, para no tener que sufrir más. Él no quería ser negro, para dejar ese sufrimiento atrás. Y lo cuento, y todavía me emociono al revivirlo, porque es muy duro lo que pasa a las personas negras. Entonces, estos ejemplos, lo que quiero traerles a ustedes, es que, aunque en su entorno, como puertorriqueños, como latinos, no vivan ese racismo, no significa que no existe. Existe. Desde muchos años hasta ahora. Entonces, los exhorto a que, a raíz de esta conversación, o con herramientas de educación, que tengan al tanto, nos informemos, y cambiemos de mentalidad, con respecto a este tema. Ahora que recuerdas tu participación, en Colombia, en Celia, cuando Modesto protagoniza, esta bioserie, sobre la vida de Celia Cruz, junto a la puertorriqueña, Jamie Osorio, Ponceña, una de las primeras cosas, que yo le dije a Modesto, fue, Modesto, en el mundo latino, que habla español, o sea, excluyendo Brasil, donde sí ha habido producciones, con protagonistas negros, los primeros protagonistas, de una telenovela, teleserie, que la pareja principal, sea negro, fuiste tú y Jamie. El primer galán, de novela negro, que hubo, en la televisión latina, latinoamericana, está aquí a mi lado, y eso pasó en el dos mil, dos mil catorce, yo de hecho, yo de hecho, no me di cuenta, hasta que Ana Teresa, me lo mencionó, porque ella y su mamá, pues son fanáticas de novelas, bueno, la fundación, como se dice, mi educación emocional, se la debo a Marimar, y a Thalía, pero, ella me trajo eso a colación, y yo, les juro, que no tenía eso en mente, pero ahí es, ahí vemos entonces, una, un síntoma, una señal, de cómo, desde la televisión, no se ha visto la belleza, no se ha visto, todo el mundo sabe, que se forma un gran debate, cada vez que gana, un concurso de belleza, una mujer negra, o sea, vemos ahí, unos síntomas, de un problema mucho mayor, entonces, quisiera también, cerrar la conversación, retomando, el lugar del cual partimos, que es el uso, de esta palabra, y hay algo, con esa palabra, que ocurre, aquí también hubo recientemente, una controversia, cuando el mismo, analista radial, que fue despedido, de su trabajo, por usar esta palabra, que empieza con N, a la que estamos haciendo referencia, le dijo perra, a la alcaldesa, de San Juan Carmen, Yulín Cruz, que pasa con palabras, como esas, son palabras, que nosotros, no somos la policía, del lenguaje, creemos en la libertad de expresión, vamos a defender, en la calle, el derecho, que tienen, nuestros detractores, de defender, esto, sus posturas, opuestas a las nuestras, esto, esa es la democracia, en la que todos queremos vivir, yo como periodista, y obrera de las palabras, jamás, invitaría a decir, que hay palabras prohibidas, lo que pasa, es que hay palabras, que significan cosas, y que tienen contexto, la palabra perra, por ejemplo, es una palabra, que dicha, desde afuera, del grupo social, que ha sido marginado, con esa palabra, es una palabra ofensiva, es una palabra insultante, lo que pasa, es que las palabras, nunca son palabras solamente, la gente se apropia de ellas, tú me has estado insultando, con esa palabra, pues mi grupo social, marginado, y señalado, y nombrado, con esa palabra, se va a apropiar de ella, y la va a usar, desde una perspectiva de poder, y nosotros vemos, muchísimas personas, en la comunidad LGBTQ, BTTQ, vemos muchísimas, estas mujeres, que han sido, marginadas, y señaladas, con esa palabra, que se dicen cotidianamente, entre sí, con mucha candidatura, ay que perra, que bien te ves, y ahí, no hay ningún problema, porque, porque hay un contexto, que marca, el uso de esa palabra, si viene una persona, desde afuera, a utilizar esa palabra, como un insulto, esa palabra, retoma, su fuerza, que pasa, porque eso pasa, porque los grupos marginados, marginados, con palabras, deciden, quitarle el valor, a esos insultos, tú me has dicho, tonto, 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 pues yo voy a usar, la palabra tonto, le voy a dar, una resignificación, y esa palabra, ya no tiene poder, sobre mí, ya esa palabra, no me destruye, eso es lo que ha pasado, con esa palabra, que empieza con N, en los Estados Unidos, las comunidades, afroamericanas, se han apropiado, de ella, para quitarle, el poder, que tenía, sobre ellos, y es un poder, que evidentemente, con los ejemplos, que ha traído Modesto, y con la historia, que conocemos, esto, sigue operando, sobre, sobre las comunidades, afroamericanas, entonces, es una palabra, que dicha desde ese entorno, empodera, libera, porque es, recuerdo, el personaje de Caliban, que siempre me encanta, traerlo a estos personajes, ese personaje, chexperiano, que aprende, la lengua de su enemigo, para maldecirlo, en esa misma lengua, entonces, eso ha pasado, con la palabra, que empieza con N, en los Estados Unidos, las comunidades, la han hecho suya, le han quitado, el valor negativo, y se han apropiado, de ellas, y esa palabra, ya no me define, ya no me destruye, ya no me margina, ahora, esa palabra, utilizada, fuera de ese contexto, tiene, en sí misma, la carga, horrible, de todo el racismo, sistémico, institucionalizado, que ha definido, los fundamentos, de ese país, entonces, al uno, utilizar esa palabra, entendiendo el contexto, y nuestro interés, es sobre todo, que entendamos el contexto, no estás diciendo, una palabra, estás, agarrando, un pote de sal enorme, y echándole, mucha sal, a esa herida abierta, entonces, si uno, conoce, los significados, culturales, históricos, y sociales, de las palabras, uno puede escoger, las palabras mejor, y yo creo, que nuestra invitación, no es a, se ha hablado, de censura, que ojo, la censura, opera, hacia el Estado, este señor, que fue, despedido, y así como otras personas, que han sufrido, consecuencias, por utilizar esa palabra, esto, públicamente, que han sido, recientemente, Gina Rodríguez, la actriz, la utilizó, y fue muy, y criticada, y recibió, todo tipo, de reacciones, negativas, esto, esas personas, no van presas, esas personas, no tienen consecuencias, esto, no son encerrados, no tienen ninguna, consecuencia concreta, por parte del Estado, no son carpeteados, como históricamente, si ha pasado, en Puerto Rico, con algunos, con otros movimientos, políticos, particularmente, el independentismo, pero a lo que voy, quienes están, levantando, la trompeta, de la censura, olvidan, tal vez, que, que no se trata, de decir, esa palabra está prohibida, aquí nadie ha prohibido, el uso de la palabra, lo que queremos, es invitar, a que sepas, lo que significa, y que sabiendo, lo que significa, libremente, decidas, usarla o no, y si la usas, que sepas, que culturalmente, hay unas consecuencias, y yo creo, que eso, sobre todo, es lo importante, uno entender, en su corazón, si yo uso, esta palabra, estoy, haciéndome eco, de esta estructura, de opresión, realmente, la quiero usar, realmente, me representa, y yo creo, de mi parte, concluir, haciendo eco, lo que dice la Teresa, es precisamente eso, usar esa palabra, es, es traer toda esa carga, emocional, dura, dolorosa, triste, de coraje, de frustración, que llevamos cargando años, las personas negras, un argumento, que haya visto también, hablando, desde la puertorriqueñidad, desde nuestro archipiélago, es que muchas personas dicen, no, eso es algo de las personas negras, de allá, de Estados Unidos, y ante eso, quiero traerles, pues, varios comentarios, observaciones, nosotros, como puertorriqueños, somos ciudadanos americanos, desde el 1917, habiendo dicho esto, han habido millones, de personas negras, y negros, viviendo en Estados Unidos, mi tío Ismael, Lacen Fremigio, que en paz descanse, estuvo en la guerra de Vietnam, dos veces, entre personas ilustres, que quiero mencionarles, Arturo Schomburg, Juano Hernández, Jean-Michel Basquiat, Martina Arroyo, las actrices Lorraine y Lauren Vélez, amigas mías, Ismael Cruz Córdoba, y quiero concluir, con uno que conozco, profundamente, porque lo interpreté, en una obra en Off-Broadway, Roberto Clemente Walker, Roberto Clemente, el que sabe de béisbol, que es el deporte nacional, de Estados Unidos, Roberto es importante, en esa historia, Roberto es el primer latino, negro, en conectar 3000 hits, en el, en el Salón de la Fama, de Cooperstown, y que vivió, en carne propia, las leyes de segregación, de Jim Crow, en Estados Unidos, él las vivió, Roberto Clemente, cuando llegó en 55, a Estados Unidos, fue un choque cultural, muy grande, porque viniendo de Carolina, de hecho, donde se trabajó, el caso del Mayariela, Carolina, Puerto Rico, llega a Estados Unidos, y encuentra ese choque, y Roberto fue vocal, en toda su carrera, en contra del racismo, en contra de esa segregación, Roberto Clemente fue amigo, de Martin Luther King Jr., el que conoce la historia, sabe que el doctor King, vino a Puerto Rico, estuvo en la finca, de Roberto Clemente, y le partió con él, Roberto también compartía, esa filosofía de vida, donde todos, tenemos que ser iguales, no solo ante Dios, sino ante las leyes, y ante el gobierno, y Roberto Clemente, murió en una gesta humanitaria, pero no pequemos, de idealizar a Roberto, porque Roberto, sí peleó, por la justicia, vocalmente, con sus compañeros, afrolatinos, en esos momentos, hay un episodio, clarísimo, que está en todos los libros, de Roberto Clemente, que él fue a comprar, unos muebles con Doña Vera, Cristina Campas Descanse, y fue increpado, porque pensaron, que él no tenía el dinero, para comprarlo, eso está en los libros, Roberto Clemente, murió hace 48 años, en 1972, y todavía estamos hablando, de este tema, a Roberto, claramente le mencionaron, la palabra que empieza con N, entonces, nosotros como puertorriqueños, no podemos decir, que eso es algo del otro, de la otredad, es algo que nos compete, no solo con Roberto Clemente, yo viví 11 años, en Estados Unidos, y yo, si no abro mi boca, en inglés, de cuatro idiomas, que hablo, la gente va a pensar, que yo soy una persona negra, igual que, Ahmaud Arbery, y traigo ese tema, porque yo pude haber sido, Ahmaud Arbery, yo rodeo una película, en Alabama, hace tres años, y los actores, y el equipo técnico, sabe, que yo iba a correr, de madrugada, antes del llamado, a las seis de la mañana, me levantaba a las cuatro, a correr, por esas áreas, y yo de momento, corriendo, a cuatro y media, de la madrugada, me encuentro, estas casas, de la arquitectura sureña, que nos recuerda, esos momentos, de las plantaciones, y ese momento histórico, y yo me digo, que aquí también hubo plantación, que aquí también hubo plantación, entonces, yo me digo, Modesto, que yo estoy haciendo, a estas horas de la madrugada, corriendo, un hombre negro, latino, solo a estas horas, te puede pasar algo, y yo mismo me dije, no, no voy a pensar eso, voy a correr, voy a hacerlo, todo está bien, yo voy a confiar en la bondad, y voy a confiar, en que no va a pasar nada, no me pasó nada a mí, pero, Ahmaud Arbery, fue asesinado, hace unos meses, precisamente, haciendo eso, que yo estaba haciendo, entonces, decir que, esa es una experiencia, solamente de los afroamericanos, en Estados Unidos, es falso, las personas, puertorriqueñas, y afrodescendientes, en nuestros países, que viven en Estados Unidos, sufren también de esto, así que, la exhortación, es que, habiendo escuchado este diálogo, desde el corazón, desde, energía vital, de vida, que todos tenemos, es una exhortación, a pensar, merece, merecemos seguir usando esa palabra, la queremos usar, esa es la pregunta, podemos evolucionar, a un lugar, donde esa palabra, ya no exista, y donde no, no, no echemos a un lado, las experiencias vividas, de las personas negras, en el mundo, esa es la exhortación. Sí, definitivamente, esa es la idea, que, que abran su corazón, que compartan esta conversación, con, con sus familiares, con sus amigos, que, que reflexionen sobre ella, que sigamos esta conversación, en las redes sociales, y que recordemos, que, los términos, y las palabras, son poderosas, y con una palabra, rompemos un corazón, destruimos una vida, o construimos una vida, decimos, te amo, y el universo se nos llena, decimos, te odio, y destruimos, entonces, las palabras, tienen ese poder, es cuestión de, de escogerlas mejor, y también de saber, que, los términos, pueden ser, pueden traernos, todos estos debates, y todas estas conversaciones, pero el racismo, es uno solo, y trasciende, cualquier experiencia, así que, en solidaridad, en amor, en empatía, queremos llevarles, este mensaje, y agradecemos nuevamente, a David Bednall, por la invitación, y ojalá, que haya sido, de servicio, este diálogo, doloroso, emocional, pero muy necesario, para, para el país, que queremos construir, para nuestro hijo. Saludos a todos, y a todas. Y a todas. Saludos a todos, y a todas. ¡Gracias!